El tiempo de Telemundo Corpus Christi. Buenas tardes y feliz viernes. Esto es Lo que debes saber. Este fin de semana estaremos con la potencial de lluvia. Lluvia está en camino para el sábado y el domingo. Y es posible que veamos inundaciones costeras. Así que manejen con mucho cuidado. Mañana estaremos con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Y tuvimos una actualización de nuestro monitor de sequía. Mientras tanto, así lucen las condiciones actuales. 92 grados en Corpus Christi. B-Ville, 92 grados. Port Aransas, 87. Cerca de los 90 grados en Brockport. Heavenville, 93. Al igual que en Kingsville. Cielos mayormente despejados. Estamos con una tarde un poco ventoso. Viento soplando desde el este sureste hasta 16 millas por hora. Mirando las próximas horas, las temperaturas se mantienen en el rango de los 90 grados. A partir de las 7, descienden a los altos 80. La sensación térmica. Aún estaremos viendo la sensación térmica en esos triple dígitos para las 6 de la tarde. Mañana también aumentará a esos triple dígitos. Aunque no estamos ante alertas de calor extremos, aún estaremos con un ambiente caluroso. Y es debido a alta presión que está dominando nuestra región para el día de hoy. Pero se estará dirigiendo hacia el este. Y es por eso que estamos viendo esa potencial de lluvia en los próximos días. Como pueden ver, para mañana ya estaremos con la presencia de nubes y algunos chubascos ligeros cerca de Corpus Christi, Freer, George West y Beeville. Y a lo largo de nuestro día mañana estaremos viendo esa potencial de tormentas eléctricas cerca de Beeville, Sintón y en la comunidad costera. Y va a continuar hasta horas de la noche que aún estaremos con esa potencial de lluvia. Y el domingo es el día donde estaremos viendo más aguaceros fuertes. Y esa potencial de inundaciones costeras, por si sos de esas personas que vives en las comunidades costeras, conducen con mucho cuidado, Sintón, Refugio, Rockport a lo largo de nuestro domingo. Y la semana entrante estamos con esa potencial de lluvia. Fíjense en cómo luce mi gráfica de probabilidades de lluvia. Está en lluvia moderada a lo largo de este fin de semana y la semana entrante. Así que estaremos viendo lluvia significativa en los próximos días. Por supuesto, tuvimos una actualización en nuestro monitor de sequía. Ha mejorado un poco, pero aún necesitamos lluvia para mejorar nuestras condiciones de sequía. Como pueden ver, estamos en moderado en Sintón y Rockport. No tan mal en Corpus Christi, Kingsville, en Tresevero y extremo para lo que es Falfurias y Hebronville. Así que la lluvia que vamos a recibir, muy beneficioso. Y para el día de mañana estaremos con la presencia de niebla. Así que manejen con despacio. Use luces antinieblas si los tienes y mantenga la distancia entre vehículos. Pero así luce su pronóstico extendido. Estaremos viendo temperaturas por encima de lo normal a lo largo de este fin de semana. La ciudad de Corpus Christi durante años se ha caracterizado por ser una ciudad en la que reside una gran cantidad de latinos, constituyendo más de la mitad de su población actual. Y ya que estamos en el mes de la herencia hispana, nos gustaría presentarles algunos de nuestros personajes locales. Esmeralda Zamora recorrió la ciudad para mostrarnos quiénes están detrás de algunos de nuestros reconocidos negocios latinos. Corpus Christi, la ciudad brillante junto al mar, es el hogar de más de 316 mil personas. Y según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, cerca del 64% de ellos son de origen hispana o latina. Aproximadamente el 8% de estos residentes son nacidos en el extranjero, originarios de países latinos de América Central y del Sur. Exploren la ciudad para aprender más sobre los diferentes tipos de comida y cultura que puedes encontrar. Lady Arias es dueña de Lady's Bakery y se especializa en dulces y delicias venezolanas. El sabor venezolano es algo, o sea que al probarlo, obviamente tu cara te va a cambiar de lo divino que es. Arias dice que la forma en que mantiene viva su cultura es a través de esta comida auténtica. Trabajamos con ingredientes de buena calidad, de eso trata mi negocio, de ofrecer calidad en los productos que hago. Aparte de los sabores locales venezolanos, la zona costera cuenta con una increíble variedad de sabores mexicanos. Mónica Mangiarulo, dueña de Belaroma Café, creó su propio y único café de inspiración mexicana con platos como sus deliciosas conchas para el desayuno, paninis de pollo chipotle y un gran surtido de cafés. Gustavo Silva es dueño de un food truck con una fusión de cocina cubana, nicaragüense y colombiana. Dice que tiene una gran cantidad de clientes regulares de diferentes países latinoamericanos. Aquí hay bastante cubanos, hay bastante nicaragüenses, venezolanos, hondureños. Quienes disfrutan de los auténticos bocadillos cubanos de Gus y su café especial, servido como en la ventanita de Cuba. A lo mejor mirándola o como el nombre que tienen no es llamativo porque no lo conocen, pero cuando en cuanto prueban la comida es una experiencia diferente. Corpus Christi es el hogar de un gran número de residentes que vienen de Venezuela y no solo tenemos repostería tradicional, sino también sabrosos platos de bona fide. Tiene muy buen sazón, muy buen sazón. Daniela Cova dirige un auténtico camión de comida venezolana, papelón con limón. Lo que más le emociona es poder compartir su amor por su cultura con los demás a través de su cocina. Trato de traer todos los productos venezolanos, o sea, todo. No importa de dónde vienes, la comida es algo que une a todo el mundo. Según un informe de la Asociación Americana de Jubilados, los familiares que se encargan de sus seres queridos gastan en promedio el 26% de sus ingresos anuales en actividades de cuidado. Detalles enseguida. Gracias. Los familiares que se encargan de sus seres queridos gastan en promedio el 26% de sus ingresos anuales y esa cifra es más alta entre los latinos. Silvana Henao de nuestra cadena hermana C&BC nos cuenta cómo prepararse para ayudar a miembros de su familia. Hola, ¿qué tal amigos? Es muy común en las familias hispanas que los familiares intervengan cuando alguien necesita ayuda, como cuando un ser querido se enferma y necesita cuidado. Según un informe de la Asociación Americana de los Jubilados, los familiares que se encargan de sus seres queridos gastan en promedio el 26% de sus ingresos anuales en actividades de cuidado. En comparación con otros, los cuidadores hispanos y latinos tienen la mayor presión financiera según AARP con gastos de cuidado que representan el 47% de los ingresos anuales.